Música Escucha la bella canción que te la dedico a ti Con un recuerdo de amor No mamea Oye, que me digas mal ya Sin mirar y vivir No sabes que tengo en el alma Me va y me va y me va y me va Tú nunca lo ves de mí Así me lo comenta a ti No mamea, que leí No mamea, que leí Y me sigue Arriba Del día que te conocí Tanto no pides sin ti No sabes lo que es amor No mamea Escucha la bella canción Que te la dedico a ti Con un recuerdo de amor No mamea Oye, que me digas mal ya Que te calma ya Sin y ya no viviré No sabes que te no tengo en el alma Me va y me va Me va y me voy Tú nunca lo ves de mí Así me lo comenta a ti No mamea Así me lo comenta a ti No mamea Así te lo comento en ti, no conmigo Lindo, eso